muy buenas gente cómo estamos aquí sepi y traigo una noticia brutalísima brutalísima brutésima que me acaban de pasar vale la community manager que es para flipar van a meter una nueva mazmorra vale y me ha dicho que no será ni ésta no va a ser ninguna de las que ahora va a ser una nueva mazmorra me ha dicho que será temporal así que supongo que a lo mejor tiene que pasa que abajo tienen tres días o por ahí pero no os preocuparos porque la mazmorra esa vale va a tener unos cuantos pisos pero en el piso de todos los abajo de todos a el último piso 2 el último piso de todos nos vamos a encontrar a este enemigo a este boss vale el primer post del juego chicos el primer por de juego dónde va a estar no tengo ni idea no tengo ni idea pero que es real esto os lo prometo que sí vale esto no significa que vaya a ser en la 1.09 o sea en la próxima utilización quizás sea ahí o quizás sea en la punto 10 vale a lo mejor faltan dos autoridades o una eso no me ha podido decir porque no sabe ni el mismo pero puede ser que salga en la próxima o en la siguiente vale pero que es esto esta nueva mazmorra y este boss ya está en marcha ya está en marcha y bueno aprovechando que es que me han dicho esto los clanes seguramente sea mañana así que tener un poquito de paciencia porque aunque tarden unos días más si luego sacan sin errores y sin esas cosas que nos saquen el juego y todo eso la verdad que se agradece porque a lo mejor lo sacan hoy pero a lo mejor el juego da fallos no empieza a sacar del juego y tal y eso pues no le gusta a nadie la gente se enfada y así que chicos pues quedaros con noticias buenas vale yo intento que pasar los días pues un poquito mejor vale sobre todo con estas noticias tan buenas que nos dan y así que nada chicos espero que os haya gustado esta noticia y más la verdad que cuando me ha dicho esto más se me enseña esta foto y me ha dicho lo de la mazmorra la nueva mazmorra o sea en el mapa no está o sea va a ser una obligación nueva pero sea temporada o comerá de que mejor se podrá sequear una vez cada tres días o un evento a un evento vale aleatorio que podamos entrar no sé eso sí que no me han dicho vale pero que va a estar esto y este boss si el primer boss el primer boss de estos pasos chicos así nada chicos si os ha gustado dejarme muchísimos comentarios a ver cómo os ha parecido esta noticia muchísimos likes a ver si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo directo hasta luego chicos chau chau